Ah, hija, en tu vida has vacacionado por 50 pesos. Disculpe, o sea, ¿cómo se le ocurre que le vamos a rentar un cuarto en 50 pesos para siempre? A ver, corazón, eso dice mi contrato. No, a ver, porque usted no puede entender, princesa, que su contrato no vale. Entiéndalo, no vale su contrato. Lo hizo un mentecato. O sea, se me hace súper, mega, ultra pésimo que se quiera aprovechar de nosotros. Cuando nosotros queremos aprovecharnos de usted primero. A ver, a ver, a ver, yo no me estoy aprovechando de nadie. A mí me ofrecieron un cuarto, yo lo acepté. Aquí eres el desayuno, se acabó. Pues sí, pero en ese contrato no especifica qué cuarto le tenemos que dar. Ajá. Así que llévenla al loft Animalia. ¿Animalia? ¿Cuál es ese? Venganlo. Sí, Animalia. Animalia. Por acá, princesa, pásale. Nos tocó un loft. Me encanta, con permiso. El cuarto de Pepe Nacho se queda con uno de los mejores cuartos del hogar. Ay, ¿qué es este olor? Aquí debe haber un perro muerto, o dos. ¿Olor? Pues yo no huelo nada, ¿eh? Yo tampoco. A ver, no mientas. Si hasta te lloran los ojos. Es porque me conmueve ver lo bonito de este cuarto. Ojalá fuera mío. A ver, exijo un cambio de habitación en este instante. Claro que sí, usted no se preocupe. En este momento voy a tocar a mi agenda imaginaria. Cuarto libre, cuarto libre. A ver, por ser usted, tenemos en el 2042. Ok, 2040. ¿Lo quiere con vista al mar, a la playa o con alberca? Señora, no es chistoso. Si usted se cree que yo soy fácil de rendirse, se equivoca. Se equivoca muchísimo. Por eso, como no me quiero equivocar, el único cuarto que tenemos ahora disponible es este. ¿Lo acepta o no lo acepta? En fin. Si tengo que dormir en la cama de ese tal Pepe Nacho, y no queda de otra ni modo, hija. Dios. Con permiso, princesa. ¿Propio? No bueno. Permiso. No bueno. Pero ni la limpieza, mi señora. Gracias. Está todo puerco esto. Déjalo ahí. Es como un museo de arte moderno. No puede tocar nada. Ay, mamá. Don Magnolio, pásale, por favor. Magnolia está afuera en el carro. Le dije que esperara mientras hablaba contigo. ¿Dónde está tu esposa? Este, ah, es que justo de eso le quería hablar. Fíjese que ella tuvo que salir de viaje. Ajá. No hay esposa. Lo sabía. Por eso me adelanté, porque no confío en mentirosos como tú. De verdad, don Magnolio, se lo juro. Se lo prometo. No le estoy mintiendo, de verdad. Entonces, ¿dónde está tu esposa? Mi esposa está. O sea, es que lo que pasa es que yo quería decirle que ella. Sí, porque sí. Aquí está. Ya regresaron de su viaje. Pero si solo fuimos a la tienda. Sí, un viaje de ir a la tienda. Porque fíjese que cada vez que nos separamos, siento que es una eternidad. Pero bueno, le quiero presentar a mi mamá. Y a Megan, mi esposa. Pues vaya, vaya, vaya. Entonces, si está casado. Voy por Magnolia para terminar con todo esto. Permiso, señoras. ¿Me puedes decir que andas besando a mi esposa? Pues es tu culpa. ¡No, calla! ¿Quién me dijo que fuera y terminara con Magnolia? ¿No me viste tú? Ah, pues lo hice. Y serbón desmadre. Y ahora mi ex-suegro me quiere meter un plomazo. O si bien me va, un puñetazo. Stop it. Mira, no sé si es tu baba tóxica, pero yo no estoy entendiendo nada de lo que está pasando. ¿Y por qué me besa tu hijo? Tú no lo hagas de a pez. Nada más di que eres mi esposa y ya. Tira paro, Megan, por favor, que nos van a dar cuello. Está bien, está bien, tiro paro, pero solo si no hay besos, porque yo ya no puedo. Guácame, está bien, ya, sin besos. Está bien, ya, sin besos. Y otra cosa, por favor. Les quiero pedir por lo que más quieran. No dejen que la piedad y la lástima me hagan regresar con Magnolia. Porque seguramente cuando cruce esa puerta ella me va a tirar luego, luego. Se me va a lanzar aquí a la yugular, aquí, aquí. Porque no va a dejar ir este semental así nada más, porque sí. Por favor, les pido así, pase lo que pase, diga lo que diga, haga lo que haga. No me dejen seguir con ese amor y que no resurja. Sí, mijito, pero tan mal te fue con ella. Pues más que mal, les voy a decir la verdad. No estaba tan bonita de sus dientes y tampoco de sus cabellos y mucho menos de sus plantas de sus pies. Está bien, está bien, está bien, José Ignacio. Nosotras te vamos a ayudar. Lo bueno es que no hay nadie en este lugar que pueda arruinar nuestro plan. Ay, sí, no, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué onda? ¿Qué traen? ¿Por qué tan sospechosos? Olvídalo, todo se arruinó ya, lo siento. Familia Garza, reúne a un familiar en mi cuarto. Párale. Ay, mayores, vamos a lavarme la boca con agua y con jabón porque esto es muy traumático para mí. Pero luego nos bañamos. No, no voy a poder, tengo imágenes en mi cabeza. Rápido, 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 que no hay tiempo para explicaciones, ¿eh? Bueno, pues entonces vamos, niños. No, 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 lo estoy diciendo de forma literal, pues. A ver, les doy el resumen. Lo que pasa es que va a venir aquí a la casa mi exsuegro con mi exnovia y yo le dije que Megan era mi esposa. Aparte de que está bien torcido eso, ¿por qué se lo dijiste, güey? Bueno, pues, ¿por qué? Sí, porque el suegro quiere matar a este por dejar a su hija y él le inventó que está casado y que por eso no puede volver con ella. Pero en realidad esa no es la verdad. La verdad es que la chica es muy fea y entonces la Megan está fingiendo que es su esposa porque aunque desprecia a Pepe Nacho, ama a su mamá y no quiere que la maten al hijo. Entonces el suegro solo quiere que corten bien para luego darle un buen puñetazo. ¿Lo dije bien o no lo dije bien? La verdad, esto es terrible. Hace rato fui al baño y escuché todo, por eso lo sé. Lo tuyo, lamentable, Pepe Nacho. Lamentable. Ya sé, ya sé, señora. Pero no se agacha, tampoco me juzgue. Si ya tiene mi cuarto, ¿para qué me arrastra como jerga? Tiene razón todo lo que dijo, que escuchó bien. ¡Córrele, por favor, córrele! Ya saben, ya saben lo que hay que hacer, ¿no? ¡Puérrense, espuérrense, espuérrense! ¡Faltamos nosotros! ¿Y ustedes quién los invitó o qué? La señora Graciela nos avisó en cuanto supo y le estoy sumamente agradecido. De nada, hijo. Con todo gusto. ¿Cómo crees que nos íbamos a perder? ¿Cómo te van a dar un puñetazo, idiota? Pues no, ¿verdad? Bueno, bueno, ya. Nada más les encargo que se están viendo. ¡Ay, mamá! Si ven que voy a dar mi brazo a torcer, por favor, conténganme. Ya saben que tengo corazón pollero y no quiero acá, pues, que se ilusione la muchacha. ¡Don Magnolio! ¡Y Magnolia! No. Dios de mi vida. Es una broma, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué? Quiero decir que no nos vamos a quedar mucho tiempo. Pues solamente quería que Magnolia viera que estás casado. Eh, no, 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 no. Es que, o sea, casado, casado, lo que se dice, casado. La verdad es que no. Sí, cómo no, no, no mientas. Está casado por todas las leyes. La ley de los hombres, la ley de Dios. Felizmente casado. ¿No? Ya nos amamos. Es que, si no mal recuerdo, fue en una kermés, ¿no? Eh, no, fue una bora completa. Sí, con chana, las de la ley. Enorme, preciosa, te amo. Bueno, sí, sí, no importa. Son papeles más, papeles van, papeles vienen, ¿verdad? Lo que importa es que ahora que veo a Magnolia tan bonita de sus dientes y tan bonita de sus cabellos, ¿puedo verte las plantas de tus pies? Sí, claro, claro. No. Por eso digo que se ve bonita. ¿Me veo bonita? Sí. Traté de estar linda para que cuando regresaras fuera digna de ti. Ah, no manches, mana. ¿Digna? No, hombre, para ser digna de este, no sé, ocupas ser mucho, nomás necesitas estar viva y ya. Bueno, tío, no lo hagas más difícil y dile lo que le ibas a decir. Bueno, es que, familia, ¿saben qué? Creo que hubo un error. Sí, José Ignacio. El único error fue amarte tanto, enamorarme tanto de ti. ¡Gracias, mamón! ¿Tú de él? Sí. ¿Tú de él? Sí. Se va a acabar el mundo, güey. Pero no por su aspecto físico, sino por su interior. ¿Qué? ¿Cuál es la gracia? Esa es la broma. No, no, lamentablemente no lo es y yo vine aquí con la esperanza de que, de que me dijeras que fue un error, una mentira y poder perdonarte. Yo también pienso perdonarte y no darte un puñetazo ni un balazo. Oh, pues qué lástima, porque Josecito está muy bien casado conmigo, mija. Ay, no, 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 no. Mi hijo será un idiota, un tonto, pero no se merece esto. Hay opiniones, doña, hay opiniones. No, 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 mire, mire, mire. Megan no es su esposa, es mi esposa. Mi esposa, sí, sí, sí. Y dijimos esto porque queremos protegerlo, porque usted le quiere dar un puñetazo, un balazo. A ambas cosas, exactamente. ¿En serio? Sí. ¿No estás casado? En el pastel. ¿Y todavía te gusta? Siempre, siempre me has gustado. Nunca me he quejado nada de ti, ¿verdad? No, eso no es el tono, ¿verdad? Porque yo me has dicho muchas cosas. Pico de sus nietos, señor. Me besé. ¡Bueno, güey! Pérense, claro, no. Jórenle, perro. Cállale. Entonces, aquí no ha pasado nada. Si se gustan y hay amor, yo les doy mi bendición y llénenme de nietos. Empiecen de una vez que nos estamos quedando. ¡Me largo! Me largo porque me largo. No pienso compartir la cama de Pepe Nacho ni un día más. ¿Qué? No, 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 espérense, espérense. Aquí hay un malentendido. No lo digas así porque si no va a pensar otra cosa. Pues aunque no te guste, lo digo. Llegué a mi límite, de verdad. Llegué a mi límite, es insoportable. Disfruta la cama para ti solito. No, 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 espérense, espérense, espérense. Aquí hay un malentendido. Es que dígale, dígale, por favor, que entre usted y yo nada nos une. No hay nada. Ah, no hay nada. Lo que te preocupan son los papeles. Ni te preocupes, corazón. Los rompo. No hay ninguna obligación legal entre tú y yo. Y te digo más. En tu vida, vuelves a verme a mí y mucho menos a mi hija. ¡Puerco! No, princesa, es por acá. Es por acá. ¿Qué parte no entendiste que no me digas princesa? ¡Corre! Oiga, papi suegro. No tiene caso. No, 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 ningún caso. Entonces, ¿me va a dar un puñetazo? ¿O prefieres un besito de la Rafaela? Prefiero apretar los dientes y el muégano. ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo? Ay, no. ¿Cómo va a ser otra demanda? A ver, déjeme ver. Pero qué carambas. Oiga, yo no tengo la culpa de que lo hayan agarrado a golpes. Bueno, lo de la sosa cáustica y lo de la mostaza puede ser, pero esto no. Corríjame, pero usted dijo... Gritó. Puñetazo, puñetazo, puñetazo. ¿Sí o no? Pero no fui la única. La veo en los tribunales. ¿Cómo? ¿A mí? ¿Pero por qué? Si las paredes de esta estética hablaran. Ay, no, 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 no. No me conviene. Qué bueno que no hablan. Pero para que tú no te pierdas ningún chisme de ser rentancuartos, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No te vas a arrepentir.